I want to invite my wife, she is a prophet of the Lord, she carries a wonderful anointing, she trae una unción maravillosa, and so she is going to deliver to us what the Lord has put on her heart, we are a team, sometimes part of the team is here, sometimes part of the team is there, but tonight for us, the whole team is here, so will you give a welcome to my wife Linda, así que denle una bienvenida a mi esposa Linda. Thank you very much, I want to thank Pearl Rock. Is that how I say it? That is the coolest, coolest title name I've ever heard. Ese es el apellido más chévere, más bueno que he escuchado. I love it. Me encanta. Strong, yes, strong name, very strong name. For a strong man, for a general. Over the nation of Argentina. Sobre la nación de Argentina. Amen. I'm going to share a little bit, but I just want to, I forget, English, Spanish. Already I have the fire. Yo ya tengo el fuego ardiendo. I have it. It's here. Está aquí. I want to pass it to you. Do you want it? Do you want it? Amen. Amen. But I have a little bit to share and we come down and give it to you. Después vamos a bajar y dárselos a ustedes. I believe the most important word in the Bible. Yo creo que la palabra más importante en la Biblia. Is the word hear. Es la palabra escuchar. In Revelation it says, behold I stand at the door and knock. En Apocalipsis dice, he aquí yo me encuentro a la puerta y llamo. If anyone hears. Si alguno escucha. My voice. Mi voz. If anyone hears. Si alguien escucha. My voice. Mi voz. And opens the door. Y abre la puerta. I will come into him. Voy a venir dentro de él. And dine with him. Y estar con él. And he with me. Y él conmigo. And of course that would be she as well. Y también eso significa con él o ella. You know that ladies, right? Saben eso de chicas, ¿verdad? Okay. So I want to tell you something. That happened to me. That changed my life with the Lord. Quiero contarles algo que me pasó. Que cambió mi vida totalmente con el Señor. 29 years ago. Hace 29 años. I know you're surprised. You think I'm only 30. Yo sé que se sorprenden. Piensan que capaz solo tengo 30 años. I was worshiping. Yo estaba adorando. On the stage. En el púlpito. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. Said to me. Me dijo. Read. Revelation 4. Read. Apocalipsis 4. Speak out. Declare. Revelation 4. Declara y habla fuerte. Diles Apocalipsis 4. And I fought. With the Holy Spirit. Y yo pelié con el Espíritu Santo. No. This isn't the time to do that. No. No es el momento de hacer esto. But I gave in. Pero yo me rendí. And I began to read. Revelation 4. Y empecé a leer. Apocalipsis 4. This is what it says. Esto es lo que dice. After these things. I looked. Después de esto. Mire. And behold. Y he aquí. A door. Standing open in heaven. Una puerta abierta en el cielo. And the first voice. Which I heard. Y la primer voz que oí. Now what did we just read? Ahora que acabamos de leer. If anyone hears my voice. Si alguno oye mi voz. So many times. Muchas veces. When we're hearing the scripture. Cuando estamos escuchando las escrituras. Or we're reading. O estamos leyendo. The scripture. La escritura. We go right over it. Pasamos por encima de ella. You get three words into it. And there's so much there. Pero a veces lees solo tres palabras en ella. Y hay mucho ahí. This is talking about. Aquí está hablando. Jesus' voice. De la voz de Jesús. Speaking to you. Hablándote a ti. Point to yourself. Señálate a ti mismo. Point to yourself. Con tu mano. Señálate a ti mismo. So I am standing on the worship platform. Así que yo estoy en la plataforma de adoración en ese momento. And I'm declaring this out. Y yo estoy declarando esto. A door standing open in heaven. Una puerta abierta en el cielo. And the first voice which I heard. Y la primer voz que oí. Was like a trumpet speaking with me. Como de trompeta hablando conmigo. Saying. Dijo. Come up here. Sube acá. And I will show you things which must take place after this. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Immediately I was in the spirit. Y al instante yo estaba en el espíritu. And behold. Y he aquí. A throne set in heaven. Un trono establecido en el cielo. You need to say it's stronger. Tenemos que más fuerte. Un trono establecido en el cielo. And one sat on the throne. Y en el trono uno sentado. When I said that. Cuando yo dije esto. The spirit of God hit me. El espíritu del Señor me golpeó. I fell on my face. Yo me caí en mi cara. Sobre mi cara. Into the carpet. En la alfombra. And I could not get low enough. Y yo ya no me podía ir más abajo. I was in the throne room of God. Yo ya estaba delante del trono de Dios. Before the Lord. Ante el Señor. It was the glory of the Lord was on me. Era la gloria del Señor que estaba sobre mí. The kabod of God. El kabod del Dios. There's two kinds of glory. Hay dos tipos de gloria. The shikana glory. La gloria shikana. The kabod glory. La gloria. The kabod glory is like the weight. La gloria que va a heavy weight. And that's what we want to be. And that's what we want to be. And that's what we want to be. So all of a sudden. Así que de repente. The church service is all around me going on. El servicio seguía alrededor mío continuando. And I know that. Y yo sabía eso. But it's so far away from me. Pero eso estaba ya como muy lejos de mí. Because I'm in the throne room with God. Porque yo estaba en la habitación del trono de Dios. He is real to me. Él era real para mí. Do you understand? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? And from the inside of me. Y del interior mío. From my gut. De mis entrañas. I began to cry out. Yo empecé a gritar y llorar. Worthy is the Lord. Escucha, dice el Señor. Worthy is the Lord. Digno y santo es el Señor. I wanted to be lower in the carpet. Yo quería estar más adentro del piso de la alfombra. And it wasn't because I'm thinking. Oh, I'm in the throne room. Y no era porque yo pensara. Ay, estoy en la habitación del trono. Let me see. Oh, what should I do? Déjame ver. Ay, ¿qué tengo que hacer? I guess it would be good to say. Worthy is the Lamb. Creo que sería bueno decir. Digno es el Cordero de Dios. It was a holy thing. Era una cosa santa. I was compelled to. Yo estaba siendo sometida. And I was there. Y yo estaba ahí. I heard my husband long far away. Y escuchaba a mi esposo muy a lo lejos. Say, don't mind her. Que él decía, no, no se preocupen por ella. She's with God now. Ella está con Dios ahora. They just went on with the church service. Y ellos continuaron con el servicio, con la reunión. And that was fine with me. Y para mí eso estaba bien. When you have an encounter with God. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios. Don't ever rush it. Nunca lo apresures. Never, ever, ever rush it. Nunca, nunca, nunca apresures esto. So I stayed there. Así que yo me quedé ahí. And I kept crying out. Worthy is the Lord. Y yo continuaba gritando. Digno es el Señor. The service went on. El servicio continuaba. It got done. Ya se había terminado. People went home. La gente se estaba yendo a sus casas. I still was with God. Y yo todavía seguía con el Señor. Finally. Finalmente. I felt the glory start to lift from me. Sentí que la gloria se empezó a levantar de mí. I remember thinking. Yo me acuerdo que pensaba. No. No. I didn't want it to lift. No quiero que se vaya todavía. And it was interesting. Y era interesante. Because as it lifted. Porque mientras se levantaba. My cry. Mi llanto. Began to change. Empezaba a cambiar. To a song. Hacia una canción. It was just a beautiful song of the Lord. Ese grito se volvió en una canción hermosa hacia el Señor. I don't know how long John let me sing. No sé cuánto tiempo me dejó John que cantara. But he let me sing for a while. Pero sé que me dejó cantar un buen tiempo. Then when he couldn't take it anymore. Entonces cuando él ya se cansó. He got two men. Agarró a dos hombres. They picked me up. Me levantaron entre dos. And they put me in the car. Y me fueron a dejar al auto. Because I couldn't walk. Porque yo ya no podía caminar. Because the glory was still heavy on me. Porque la gloria todavía era muy pesada en mí. So. Así que. I share that with you. Yo comparto esto contigo. Because I didn't know. Porque yo no sabía. Anything about this scripture. Nada acerca de esta parte de la escritura. Before that time. Antes de ese momento. And since that time. Y a partir de entonces. I started to study that out. Empecé a estudiar esta parte. And this is a picture of the throne room. Y esta es una imagen del trono. De la sala del trono. And everywhere I go. I talk about it. Because. Y en cualquier lado que yo voy a hablar de esto. One thing. Hay una cosa. The world is in a mess. El mundo está hecho un desastre. People are so stressed out. La gente está muy estresada. Even Christians. Incluso los cristianos. Let me show you something. Déjame mostrarte algo. It says right here. Dice aquí. A throne set in heaven. Y aquí un trono establecido en el cielo. And one sat on the throne. Y en el trono uno sentado. Can you just sit a little more. Just sit like you're on a throne. Like you're on a throne. God. On the throne. Ready? God is on the throne. Right now. Dios está en el trono. Ahora mismo. Not surprised at all. What's going on down here. No te sorprendas. De lo que está pasando acá. He knows everything that's going on. Y él tampoco se sorprende. Porque él ya sabe lo que está pasando. He's waiting for you. Él está esperando que vos. To pray. Empieces a orar. To declare. Empieces a declarar. To prophesy. Y empieces a profetizar. In faith. Con fe. To send the angels. The messengers. Para enviar a sus ángeles y mensajeros. In faith. Con fe. So the work can get done. Así que la palabra pueda ser cumplida. He's not moved at all. Él todavía no se ha movido nada. By anything. Nada lo ha movido. That's going on. Acerca de lo que esté pasando. He's at rest. Él está descansando. He's at rest. Él está sentado descansando. And that's how we're supposed to be. Y así es como nosotros tenemos que estar. In peace. En paz. In rest. Descansando. Ready to do. Listos para actuar. Whatever work. Cualquier trabajo. God sends us to do. Cualquier trabajo que Dios nos mande a hacer. We're not supposed to be stressed out. No tenemos que estar estresándonos. Always upset. Siempre obsesionados. A mess. Un desastre. But. Pero. The rest of this. El resto de esta escritura. Just a little bit I want to share about this. Quiero compartir un poco de esto. And this is what I love. You ever heard of the seraphim? Y esto es lo que me encanta. Has escuchado acerca de los serafines? Raise your hands if you've heard of the seraphim. Levanta tu mano si has escuchado acerca de los serafines. The cherubim. Los serafines. Los serafines. Are four living creatures. Son criaturas vivientes. They have all these wings and eyes. Tienen todas estas alas y ojos. And the cherubim are under the sea of glass. Y los querubines están debajo del mar de cristal. Isn't that fascinating? No es fascinante esto? Okay, so the cherubim are under the sea of glass. Así que los querubines están debajo del mar de cristal. They get to look at God 24-7. Ellos tienen la oportunidad de mirar a Dios 24 horas, 7 días de la semana. Watch this. Mira esto. ¿Sí? God reveals himself. Dios se muestra a sí mismo. A nature of himself. Una naturaleza de él mismo. A part of who he is. Una parte de quien es él. Every second. Cada segundo. They have all these eyes. Ellos tienen todos estos ojos. And they get to see who he is. Y tienen la oportunidad de ver quien es él. He's fire. Él es fuego. And serafim means burning ones. Y los serafines significa aquellos que están ardiendo. They cover themselves with their wings. Se cubren a sí mismos con sus alas, dice la escritura. They don't sing these sweet little songs like we think. Y ellos no cantan estas cancioncitas bonitas que pensamos. No. The scriptures say the doorposts shake. Las escrituras dicen. The doorposts shake. The posts shake. Que tiemblan los cimientos. When they cry out. Cuando ellos gritan. Worthy is the Lord. Digno y santo es el Señor. Worthy is the Lord. Digno es el Señor. Every time. Cada vez. He shows himself to them. Que él se revela a ellos. God wants to show himself to you. Él también se quiere mostrar a vos. We're supposed to spend time with him. Tenemos que pasar tiempo con él. That's the whole point. De eso se supone. Ese es el punto. The disciples. Los discípulos. Spent time with Jesus. Pasaban tiempo con Jesús. That's why they were disciples. Es por eso que eran discípulos. They said about the disciples. Se habla de los discípulos. You're little Christians. Son pequeños Cristos. You look like Christ. Son como Cristo. People all over the world walk around going. Where are Christians? Where are Christians? I go. No you're not. Todo el mundo va por el mundo diciendo. Somos cristianos. Somos cristianos. Pero no sé si lo son. You look like Christ. Porque no te pareces en nada a Cristo. You look like the world. You smell like the world. Te ves como un mundano. Hueles como un mundano. You watch everything the world watches. Miras todo lo que el mundo está mirando. You talk like the world. Hablas como un mundano. I mean what makes you a Christian? O sea. ¿Qué te hace un cristiano? Could you go to church? Solo porque vas a la iglesia? No, no, no. 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 You know him. Tú lo conoces. You spend time with him. Tú tienes que pasar tiempo con él. In his presence. En su presencia. He's fire. Él es fuego. And his fire. Y su fuego. Burns off the junk. Quema toda la basura. It burns it off. Quema todo lo que no sirve. It burns it off. Lo quema totalmente. I've gone through since that time. I've gone through so much in my life. Yo he pasado por muchas cosas después de ese momento. We run from the hard times in our life. I lost my mom and my dad. Pasamos muchas cosas en nuestra vida. Yo perdí a mi padre y mi madre. It took us to court. Porque ellos nos llevaron a juicio. Took a. Turned against us. Se volvieron en nuestra contra. It's difficult to talk about. Es muy difícil para mí hablar de esto. We won the case. Ganamos el juicio. And God was with us. Y Dios estaba con nosotros. In that situation. En esa situación. En esa situación. I learned. Yo aprendí. To walk with God. A caminar con Dios. To rely on God. A descansar en Dios. Not to run to man. No a correr buscando la ayuda del hombre. Get on the phone and gossip. Y empezar a hablar y a chismear. Oh my mom, my dad, they did this. Ay, mi papá y mi mamá me hicieron esto. Don't you feel sorry for me. No, no, no te doy lástima. No. 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 Go to God. Ve con Dios. He is the one. Él es el único. That will love you. Que te va a amar. To the depths of your soul. Hasta lo profundo de tu alma. That will fight for you. Que va a pelear por ti. That will turn your situation. Que va a voltear tu situación totalmente. Stop trying to take care of your own situation. And take care of it in your hands. Deja de tratar de hacerte cargo de tu situación. Y déjalo en sus manos. And stop running from the hard stuff. Y empieza a correr de las cosas del corazón. Some of you. Algunos de ustedes. You keep turning to the wrong things. Empiezan a mirar las cosas equivocadas. I'm telling you the truth. Les estoy diciendo una verdad. Alcohol is not going to do it. El alcohol no lo va a lograr. Sex out of marriage is not going to do it. El sexo fuera del matrimonio no va a lograr nada. Pornography is not going to do it. La pornografía no va a lograr nada. You need to get fascinated. Tienes que volverte loco y fascinado. With God he's real. Con Dios. Él es real. He has promised that he will manifest himself to you. Él ha prometido que se va a manifestar realmente a ti. John 14, 21-23 says this. Juan 14. You got it? He who has my commandments. Aquel que tiene mis mandamientos. And keeps them. Y los guarda. I will manifest myself. Yo me voy a manifestar. To him. Hacia él. If anyone keeps my word. Si alguien mantiene mi palabra. We will come to him. Nosotros vamos a venir hacia él. And make our home with him. Y vamos a hacer casa dentro de él. So God wants. Así que Dios quiere. He wants to make his home. With you. Él quiere habitar dentro de ti. He wants to have his presence in you. Él quiere dar los dones a ti. Tener su morada en ti. One more story. And then we want to minister to you. Una historia más. Y entonces vamos a ministrarte. I was doing a women's conference. Yo estaba en una conferencia de mujeres. And I ministered on Revelation 4. Y cuando yo estaba ministrando con Apocalipsis 4. At the end of the teaching. Al final de la enseñanza. We declared the different things that they say in the Bible. Declaramos las distintas cosas que hablan en la Biblia. And as we were declaring. Y mientras estábamos declarando. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Is the Lord God Almighty. Es el Dios Todopoderoso. I looked in the back. Yo miré al fondo. And I saw. Y yo miré que había. The cloud of God. La nube de Dios. Form in the back. Muy al fondo. And start to come. Y empezó. Towards me. A venir hacia mí. That had never happened before. Eso nunca había pasado antes. And it just kept coming and coming and coming. Solo continuaba viniendo y acercándose y arqueza acercándose. We had a choir over here. Teníamos un coro por acá. So I started ministering to the choir. Así que empecé a ministrar al coro. And as I ministered to them. Y mientras yo ministraba a ellos. The fire just started falling on everybody. El fuego empezó a caer en cada uno. So the ministers started coming. Así que los ministros empezaron a venir. Some of them couldn't even get close. Algunos no podían ni acercarse. And they fell under the glory. Y se cayeron bajo la gloria. Thank you Jesus. Gracias Jesus. I just feel so strongly in my heart tonight. Yo siento fuertemente en mi corazón esta noche. That even in Revelation as it says. My husband started out with it. And I don't know if you remember in the very beginning. Que en Apocalipsis mi esposo comenzó esto. No sé si acuerdan. Come up here. Levántate aquí. And I will show you things. Te mostraré cosas. That that is a personal thing. Eso es una cosa personal. For each of us. Para cada uno de nosotros. As each of us. Así como cada uno de nosotros. Get ministered to. Empieza a ser ministrado también. Personally. Personalmente. And allow the Lord. Y deja que el Señor. The Lord's fire. El fuego del Señor. To minister to us. Nos ministre. And we get our personal life. Y empiece a nuestra vida personal. In order with the Lord. A ponerse en orden con el Señor. We have a new passion for him. Tenemos una nueva pasión para con él. We understand his passion for us. Entendemos su pasión para con nosotros. Then we come into line with his calling. Y empezamos a entender su llamado. With a church. Con la iglesia. And we can do what God's called us. Y podemos hacer lo que Dios nos ha llamado. Locally. Localmente. And then it's that. That will go further. Y mientras eso va más lejos. All throughout Argentina. Hacia todo Argentina. Amen. Amen. Come. Okay. So Noel. Why don't you come up here and help us. Establish a order. Directly. We're going to come and lay hands. Queremos invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Y si puede pasar alguien a tocar. Vamos a tener un momento especial con el Señor. Yo sé que es un poco tarde.